Colombia vivió en días pasados un atentado terrorista con un carro bomba que se registró en la Escuela de la Policía General Santander, en la capital de la República, dejando un saldo de 20 jóvenes estudiantes fallecidos, atentado que se atribuyó el ELN. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, es un ataque contra toda la sociedad. Colombia unida contra el terrorismo, a los familiares de las víctimas y a la Policía Nacional, mi solidaridad y la de todos los colombianos. Sin embargo, miles de colombianos se desplazaron a las diferentes plazas principales del país, rechazando este atentado terrorista. Allí diferentes cristianos también se unieron a dicha marcha, entre ellos líderes políticos, quienes manifestaron continuar trabajando por el bien del país. Hoy desde la Plaza Bolívar hemos querido acompañar a cientos y miles de colombianos que han querido marchar por la paz y decir un no rotundo al terrorismo. Un rotundo rechazo a todo acto de violencia. Hoy Colombia está unida en la Plaza Bolívar diciendo un no al terrorismo. La Iglesia es muy importante como una institución donde debe dar sus mejores hijos para que sean los futuros legisladores y también miembros de la fuerza pública. Debemos orar y debemos solidarizarnos con el pueblo colombiano, con los héroes y con sus familias. La Iglesia cristiana desde un comienzo de los diálogos de paz se ha manifestado ante dicho proceso, queriendo aportar de alguna forma a la paz tan anhelada. ¿Pero qué opinión tiene la Iglesia ante estos últimos hechos? Es una situación bastante complicada para todos nosotros, para toda la nación. Y natural, estamos como Iglesia cristiana de la nación. Somos parte de la situación, somos parte del mismo ambiente. Nosotros quisiéramos que hubiera un diálogo con el gobierno y la guerrilla. Llegar a un acuerdo, pero en el pasado se ha tratado de hacer, pero tampoco se ha podido. Así que, por ahora, lo que hemos decidido es pedir al Señor que dé sabiduría a nuestro gobierno para que tome las decisiones que corresponden. Una cosa como Iglesia si hacemos, interceder para que el nombre del Señor sea glorificado. Y pedimos a todos nuestros amigos y hermanos en el mundo que oren por Colombia. La situación no es fácil, no es esto o aquello. Es muy compleja la situación y queremos que no repitamos lo que se ha repetido en el pasado y lo que se está pensando del socialismo del siglo XXI, de tomarse el poder. Oren por Colombia, que Dios dé sabiduría a nuestro gobierno y que podamos salir de esta encrucijada. Mientras tanto, la Iglesia cristiana continuará orando en las diferentes actividades que se han establecido durante el año para poder orar por la paz de Colombia y pedir una protección especial en este tiempo tan difícil. Desde Bogotá, Colombia, informó Paramundo Cristiano, Angélica Pacheco. Gracias por ver el video.